Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 6 de 2020. Comenzamos esta sesión para Géminis, semana 6 de 2020. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Ciertas explicaciones, cuando ya se ha comprobado que nada pasa, francamente no tienen sentido. No hay por qué pedirlas, no hay por qué reclamarlas, ni siquiera pensar en ellas. Enfoca tu energía en una persona con la que tengas más y mejores posibilidades. Hombre de Géminis, amor, solteros. Lo dicho aquí, ya está todo definido, no pasa nada, no hay por qué seguir insistiendo. Además que, en verdad, esta persona nunca fue para ti, lo tenía claro desde el principio incluso. Lo que pasa es que no te quiso decir más por la actitud que tú tenías. Pero ahora que ya está todo claro, lo único que queda es mirar para adelante. Y se ve que es posible llegar a algo mucho mejor, algo más acorde con tu sentir, una situación romántica en la que tengas posibilidades reales. Eso sí, de pronto no es tan rápido, tan inmediato como tú quisieras, pero se dará. Mujer de Géminis, amor, solteras. Hay alguien para ti con quien podrás tener una situación más clara, más definida desde el principio. Incluso te digo que de pronto es alguien que no sería totalmente extraño con quien hay algún tipo de referencia pasada. Puede que algún encuentro no relacionado con romance, algo muy fugaz, algo que habría que esforzarse en recordar, pero estar ahí. Todo lo que viviste y no funcionó, entonces, francamente, ya no importa. Lo único concreto es lo que está por venir. Y este video horóscopo es muy especial en un día cuya fecha será irrepetible. 2 de febrero de 2020. Que además, leído al revés, es exactamente igual. Muy propicio para un ritual. Lee la descripción de este video y lo encontrarás. Dinero, negocios, finanzas. Puede que una opción de inversión, una idea de emprendimiento no resulte. Pero esto que de primera intención suena como mala noticia, a la larga yo te digo que es lo mejor que pudo haberte ocurrido. Porque en el supuesto de que hubieras persistido, hubieras llegado a un límite en el cual, para seguir creciendo, habría que recurrir no solamente a más dinero, obvio, sino a otras personas. Algunas de las que, francamente, no quisieras tener a tu lado. Yo sé, igual uno se siente mal, pero esto, ¿por qué no funcionó? Si ya estaba todo claro. Tenía esta oportunidad ya en el bolsillo. Qué mala es la vida conmigo. Bueno, no exageremos. Nunca mejor dicho el dicho en un caso como este. No hay mal que por bien no venga. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Tienen problemas como todos. Lo que ocurre es que quizá estén magnificando las cosas, exagerando, sobreactuando. Y lo que se necesita en esta hora para salir de esta situación es objetividad y cabeza fría. ¿Que pueden llegar a tener lo que se necesita? Sí. ¿Que será fácil llegar a esa situación ideal? Bueno, todo indica que no. Hombre de Géminis, amor, parejas. Tú lo que tienes que hacer como primera prioridad es alejar el fantasma de la ruptura. Que está ahí presente, rondando y dando miedo. Y además alimentado por personas que se relacionan con tu pareja. Y que según todo indica, pues no les caes bien. Puede que hablen ciertas cosas en tu contra. Por lo que tendrás que convencer a tu pareja de que nada de lo que digan es justo ni tiene que ver con la realidad. Hazle entender que desde el inicio siempre fuiste su mejor opción y lo seguirás siendo. Mujer de Géminis, amor, parejas. La verdad, a pesar de todos los conflictos que puedan tener, no se necesita mucho como para retornar a una situación de estabilidad y de felicidad. Hay que liberarse de ciertas cosas que por ahora les detienen. De ciertas cuestiones en las que no encajan, no coinciden, no están de acuerdo. Que por más que son reales, existen, están ahí. Tampoco son tan grandes, no son obstáculos insalvables. Es más, hay en ambos una luz, una emoción, una vibración tremendamente positiva que les puede llevar a superar esto y muchísimo más. Bueno, pues hay que hacer que emerja, hay que hacer que se note y de paso hasta de pronto ilumina a los demás también. Trabajo para los que ya tienen uno, los que ya pertenecen a alguna organización. Hay problemas, hay dificultades y podrían usar cualquier pretexto para deshacerse del personal. Así está la cosa en el lugar donde laboras. Claro, esto configura un escenario tremendamente incómodo. No es un lugar donde uno quiere trabajar en verdad. Entonces deberías iniciar ya la búsqueda de un sitio mejor. Pero como quiera que esto no se daría de inmediato, no hagas nada como para que sea tomado como causal de despido. Porque créeme que lo harían. Incluso recurriendo a malas artes, mentiras y embustes. Así de complicada está la cosa. Ya encontrarás una organización donde realmente te valoren. Los horóscopos de Arcanos.com siempre ocupan el primer lugar a nivel mundial en Google. Pruébalo tú mismo. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo solteros. Horóscopo salud. El más completo en internet. Con 12 predicciones para cada una de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, tal y como las define la astrología clásica. O el más nuevo de todos. Horóscopo para desempleados de Arcanos.com Amor, exparejas, aquellos que ya no están en nuestra vida amorosa, pero igual se les añora. Y con esta persona, la verdad, pronto estás creando tú todo un universo en tu mente que no se corresponde con la realidad. Hombre de Géminis, amor, exparejas. Puede que ni siquiera tú mismo estés tan convencido de que algo es posible. Sabes que hay mucho en contra. Sabes que esto es prácticamente una utopía. Por ello, mi sugerencia es que ni siquiera inviertas tiempo en pretender algo que a la larga no resultaría. Puede que hasta ni siquiera tengas comunicación con esta persona. Más bien, se puede presentar algo interesante. Algo que sí te dé felicidad. Mujer de Géminis, amor, exparejas. Ya en su tiempo, ya en su momento hubo problemas. Y ya en ese entonces también te quedaba claro que esta persona, bueno, no era la mejor para ti. Puede incluso que hayas estado en una suerte de encrucijada, de disyuntiva. ¿A quién elijo? ¿A la persona A o la persona B? Bueno, pues parece que en su momento elegiste mal. Por lo que cualquier cosa que en tu afiebrada imaginación pudiera darse con esta persona, no solamente es ya un imposible, sino lo más importante, un absurdo que hay que evitar. Desempleados aquellos que no tienen trabajo y obviamente están buscando uno. Se presentará una opción que en el papel, que en teoría sería buena. Pero en la práctica es una organización de la que tendrías que cuidarte. Porque parece que no están acostumbrados a actuar con legalidad y menos aún justicia. Hay una opción mejor en términos operativos y emocionales también para ti, que quizá en el papel también no sea tan brillante, no sea tan exitosa. Pero son meras apariencias. La clave entonces para reconocer cuál es cuál, la que resulte más problemática para llegar como mayor distancia y tal, esa es la que deberías evitar. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de arcanos.com. En Google, el mejor horóscopo de hoy es el horóscopo de arcanos.com. Léelo cada día. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada en la parte superior de nuestro sitio web, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran. Pulsa los enlaces para acceder a nuestros contenidos. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros grupos de WhatsApp, danos un me gusta, comenta y comparte.